Hoy se termina el torneo que estamos haciendo, el quinto torneo que estamos llevando a cabo. Se van a jugar las instancias finales. Tenemos, con la final queda un rey, sería Santiago Galbaño con Rocio Altamirano y se enfrenta Matías Sarabia contra Carlos Pérez en la final. Bueno, creo que es importante porque se sigue acercando gente al club, chicos, mujeres, que también te da poquito la idea es que vayan retomando la actividad, ¿no? El propósito es ese, siempre estamos trabajando para que el club sigan viniendo chicos, mujeres a practicar. Tenemos cinco o seis mujeres que empiezan a practicar. Y lo lindo es que la gente viene y la familia viene siempre a colaborar con el club. El quinto, sexto torneo que estamos haciendo y siempre la gente cumplió. Bueno, esto es a beneficio, la inscripción son alimentos, bueno, ahora viene uno con juguetes, pero la idea siempre es colaborar. La idea siempre colaborar, ahora estamos colaborando con el torneo que se llama de alimentos, pero se viene el próximo torneo que es un juguete para los chicos, el tercer certamen que vamos a hacer. Bueno, esto arranca ahora en este mes de noviembre. Cuando se finalice este torneo, 15 días más, ya lo vamos a ver, se lo podemos ir largando. Bueno, habitualmente, ¿qué día se juega? Y se está jugando semanal, lunes, miércoles, jueves, viernes, ahora depende de los sorteos como salgan, sino lunes, martes y miércoles, siempre en la semana. Bueno, aprovechando ustedes, Fabricio, ¿qué va a pasar con Bochino el año que viene? ¿Se habla mucho de la Bocha Chica? ¿Qué va a pasar? ¿Va a continuar aquí en la Confederación? Y mira, es un tema que lo estamos resolviendo, pero sí, expectativa hay, la asociación de la Bocha Chica se está trabajando mucho, tenemos al señor Raúl Frigieri, que es uno de los referentes más importantes que tiene eso, y sí, estamos trabajando a nivel federación y confederación. Bueno, incluso algunos jugadores de aquí del club están jugando en Bocha Chica. Estamos jugando, sí, yo soy uno también que estoy jugando en la Bocha Chica. Bueno, para que la gente por ahí que no entiende, la Bocha es un poco más chica que aquí de la Confederación, y es otro reglamento, ¿no? Sí, el reglamento es muy distinto a la Bocha Grande, se juega con una Bocha que pesa 900 gramos y una medida de 107. Bueno, incluso tenemos aquí muy cerquita una campeona del mundo, ¿no? Romina Bolatti salió campeona mundial en China y participó en muchos torneos mundiales. Colombia, Italia, Francia, Brasil, y tuvo la suerte de conservarse campeona mundial en China, era la semana pasada, y va a jugar al Servín, la semana que viene está viajando a Buenos Aires, ya para irse a Francia a jugar el Rafa Bolo. Bueno, la zurda es de Sarmiento, ¿no? La zurda es de Sarmiento, Romina Bolatti, sí. Una excelente jugadora como persona, muy conocida nacional y afuera del país, y la conocen, una jugadora muy reconocida. Bueno, Farisio, ¿va a seguir al frente del club? ¿Va a ver elecciones? Y tenemos un año más, seguimos trabajando, estamos siendo, siempre hacemos peña, algún bono de contribución, siempre y cuando que nos vayan a tener un ingreso como para terminar algunas cosas del club. Estamos trabajando con el salón de arriba, que teníamos, el propósito era ese, de lograr que el club, cambiarle la cara al club, y bueno, siempre viste que con la gran derogación económica, siempre uno nunca es fácil, pero trabajando creo que podemos llegar a hacer algo más.